Elegibilidad del beneficiario. Una persona que tiene un estatus legal en Estados Unidos o es una persona que recibió un permiso de permanencia temporal, pero ULI, o beneficiario de acción diferida o salida forzada diferida, DED, que ha pasado la investigación de seguridad y antecedentes y ha demostrado tener recursos financieros suficientes para recibir, mantener y apoyar a las personas a las que se comprometen a apoyar durante la duración de su estado. En Estados Unidos. Definición. Beneficiario es un nacional venezolano, o su familiar inmediato, que está fuera de Estados Unidos y puede ser considerado para el permiso de permanencia temporal bajo este proceso. Los familiares inmediatos en este proceso incluyen. El cónyuge o pareja de hecho de un nacional de Venezuela, quien podría ser considerado para una autorización adelantada de viaje. Para ser considerado para la autorización adelantada para viajar a Estados Unidos bajo este proceso, el beneficiario debe Ser nacional de Venezuela o ser familiar inmediato, cónyuge, pareja de hecho o hijo soltero menor de 21 años, y viajar con un venezolano elegible. Poseer un pasaporte válido para viaje internacional. Estar fuera de Estados Unidos. Tener una persona de apoyo que esté basada en Estados Unidos que haya presentado un formulario y 134 a nombre del beneficiario que UCI se haya investigado y confirmado. Proporcional su propio viaje comercial a un aeropuerto de Estados Unidos o un destino final en Estados Unidos. Someterse y pasar las verificaciones e investigaciones requeridas. No ser un residente permanente o tener doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, y no tener actualmente estatus de refugiado en cualquier otro país. Este requisito no aplica a los familiares inmediatos, cónyuge, pareja de hecho, o hijo soltero menor de 21 años de edad, de o viajar con un nacional venezolano elegible. No ser un menor no acompañado. Menores de 18 años deben viajar a Estados Unidos en cuidado y custodia de su padre o tutor legal. No haberse ordenado su remoción de Estados Unidos en los últimos cinco años ni estar sujeto a un veto basado en una orden de remoción anterior. No haber cruzado de manera irregular a Estados Unidos entre puertos de entrada después del 19 de octubre de 2022. No haber cruzado las fronteras mexicanas o panameñas de manera ilegal después del 19 de octubre de 2022. I. Cumplir con todos los demás requisitos, incluidos los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública. La persona de apoyo debe completar y presentar un formulario I-134 con un CIS y ser investigado por el gobierno de Estados Unidos para protección contra la explotación y el abuso, y asegurarse de que pueda apoyar económicamente al beneficiario que acepta apoyar. Los menores de 18 años que no viajan con sus padres o tutores legales no son elegibles para la autorización adelantada de viaje o el permiso de permanencia temporal para venezolanos bajo este proceso. Al llegar a un puerto de entrada de los Estados Unidos, un menor que no viaja con su padre barra diagonal madre o tutores legales puede ser transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, como lo exige la ley en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008. Para obtener más información, visite la página web del HHS sobre menores no acompañados. Debido a que no son elegibles para obtener la autorización de viaje bajo el proceso para venezolanos, los menores que no viajan con un padre o tutor legal, pero que vienen a Estados Unidos para reunirse con un padre o tutor legal, pueden solicitar el permiso de permanencia temporal a través del proceso estándar para dicho permiso con el formulario I-131. En el proceso de permiso de permanencia temporal del formulario I-131, los menores que deseen viajar sin un padre o tutor legal necesitarán permiso por escrito de todos los adultos con custodia legal del menor, es decir, sus padres o tutores legales, para viajar a Estados Unidos. La evidencia que acompaña el formulario I-131 deberá incluir la duración de la estadía en Estados Unidos y la evidencia de la relación entre el menor y el padre o tutor legal en Estados Unidos. Si el tutor legal ha proporcionado el permiso por escrito, el solicitante debe incluir una prueba de tutela legal emitida por una autoridad gubernamental. Además, la solicitud debe incluir una declaración sobre la relación del menor con la persona que presente el formulario I-131 y si tiene la intención de proporcionar cuidado y custodia del menor en Estados Unidos o reunir al menor con un padre o tutor legal en Estados Unidos. Para obtener más información, consulte nuestra página Permiso Humanitario o de Beneficio Público Significativo para personas que están fuera de Estados Unidos que tiene información sobre los requisitos para solicitar el Permiso de Permanencia Temporal para Menores. Usted puede solicitar una exención de tarifas al enviar un formulario I-131 para un menor como se describe en el párrafo anterior. Para obtener más información sobre cómo solicitar una exención de tarifas, consulte la página web del formulario I-912, Solicitud de Exención de Tarifas. Más información en la página www.uscis.gov.es-venezuela